Medios vacíos de comunicación Están cumpliendo la porción La opinión pública está de erigar Personas sin capacidad de cuestionar De las circunstancias, de los intereses, del mercado Un nuevo amanecer, voy a intentar ahogar Con la ignorancia de la población Un nuevo amanecer, voy a intentar ahogar Con la sumisión de la población De las circunstancias, de los intereses, del mercado Y esto, me despescaño Y es que cada vez que, o en este mal sueño De la despertar, de la mayor amenaza Para que, se derrumbe, ningún acto fiendas De las circunstancias, de los intereses, del mercado Y esto, me despescaño De las circunstancias, de los intereses, del mercado Y esto, me despescaño Y esto, me despescaño Y esto, me despescaño De las circunstancias, de los intereses, del mercado Y esto, me despescaño De las circunstancias, de los intereses, del mercado Que el egoísta juego de la supertención Vive con desconfianza, dejó este a tu lado Puede ser la imagen, qué riquezidad Estas soluciones a vida, en el rebaño de la ciudad Por unos valores que, no te necesitan nada No le queremos, para no tranquilas Tengo insumidos de la piedra Siempre dudas cual, donde todo está Buenas ganas Y tomo la opción de desamor Aprender ilustración, amamente a los conceptos de valores De tener a todo, como mercancía Resultor de producción Vamos a poner, la costumbre de la explotación Devamos en nuestro corazón, un nuevo mundo Abolición 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 No hay muchos intereses, con coracipos Policía controlado, con terminación callado De conformidad Y que más queda por pensar Y está todo planificado Para que siga el privilegio Y la desigualdad Solo organizar el descontento Después de todo a las calles Toda esta rabia Contenida durante siglos de humillación Tenemos que despertar De esta agonía Tenemos que gritar Tenemos que construir Masipación La resistencia A los símbolos De la dominación Que no se da mal Que destruir Cuesta sociedad Como la furia Que no se escondará Tienen el conciente Y transformar la buena acción Sembrar el camino De la liberación Sembrar Nuestro camino ¡Liberación! 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 «Liberación! ¡Liberación! Le díbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No un lado para el monorfolio Undergate el poder de un bienestar ¡Indimensional! ¡Escrevo en tu salvación! ¡Escrevo en tu salvación! Padecando armas Controlar Tu existencia Son culturas morales que mantienen Misioneros Animulando espacios De tu propio cuestionamiento Tu verdadera encuesta Por el infeccio No queremos tu bendición Quiero dejar de tu rebaño Me borrarás la sangre De tus manos Me borrarás la sangre De tus manos Como en realidad Se apretan los calipses A un cielo de dueros Ocultando La devastación La transforma en realidad Ciega frente a los calipses Basta un cielo de dueros Ocultando La devastación La justicia La noquilada Y la desaparecerá Quiero ir a la pequeña La muñeja Quiero ir a la mierda Es Longue El espíritu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.